dios le bendiga mi gente antes de iniciar el vídeo recuerda suscribirte y darle like a nuestro contenido y ayudarnos compartiendo este vídeo dios le bendiga mi gente youtube hoy les enseñaré diversos métodos para poder lanzar strike quédate hasta el final del vídeo para que tengas en cuenta cuáles son los métodos correctos para poder lanzar strike lanzar strike es algo bastante esencial en béisbol ya que para que el juego fluya de forma correcta y dinámica es necesario que el jugador con la misión de pichar en dicho juego lanza strike para poder retirar a sus bateadores a lo cual se enfrente algunos pichel nacen con el don y el arte de poder lanzar strike por dicha razón se les resulta mucho más fácil lanzar strike que los demás sin embargo hay otros que lamentablemente no nacen con la fortuna de tirar strike este tipo de pichel que no lanza strike le llaman pichel descontrolado debido a que se le dificulta encontrar la zona de strike este es un mal que tiene cura debido a que se puede corregir con fe empeño y dedicación mediante algunas técnicas y métodos por eso hoy quiero mostrarte algunos métodos efectivos para lanzar strike quédate hasta el final del vídeo y déjame tu opinión en los comentarios el primer método a implementar para poder lanzar strike es la puntería y concentración estos son dos técnicas muy esencial para poder insertar cualquier objeto en un punto deseado en el caso de un pichel debe concentrarse completamente en su objetivo todo el tiempo es decir estar atento a la mascota del cárcel para poder lanzar la pelota donde el cárcel la pida el error de muchos es que miran a otro lugar antes de lanzar miran hacia los lados o hacia abajo esto va a provocar desenfoque en dicho pichel debido a que no tiene el objetivo claro al cual lanzará se dan casos donde algunos pichel miran a otro lado o se tapan un ojo y aún así lanzan strike pero esos son casos especiales de personas que poseen habilidad o adquieren un nivel de veteranía muy elevado la fe es un factor que por igual influye en lanzar strike siempre hay que tener fe estar confiado en que lanzará strike llegará un momento donde usted no lanzará strike aún implementando la técnica correcta esto pasa por la falta de adaptación del cuerpo pero luego de que usted se adapte a la técnica de lanzar usted podrá lanzar muchos strike con la ayuda de dios así que para lanzar strike debe concentrarse en su objetivo y tener puntería para alcanzar el blanco deseado otro factor que influye mucho en la puntería del pichel es apuntar con el guante delantero el objetivo al cual desea darle la mira con el guante es similar a la mira que utilizan personas portadoras de arma de fuego para poder darle a un objetivo esas personas se concentran bastante y dirigen el arma de fuego al objetivo al cual desean darle así debe ser un pichel debe centrar su guante al objetivo al cual desea darle y concentrarse con fe en dios y en sí mismo en que podrá darle al objetivo deseado otro método es utilizar un neumático colocarlo delante de una malla y luego proceder ya sea dedicado o de pie a realizar lanzamientos por el centro del neumático este ejercicio ayuda bastante al pichel a lanzar strike debido a que la goma realiza la función de un que el que para lanzar strike se debe lanzar por el centro los picheos que están fuera de la goma son picheos en bola que no cuentan como strike este ejercicio obliga al piche a lanzar strike debido a que éste hará todo lo posible por poder introducir la pelota por el centro del neumático en este ejercicio es bueno que los picheos se han contabilizado es decir que se le coloquen de 50 a 100 picheos y que sólo cuente lo del centro y los de fuera no cuenten si el piche el toma este ejercicio como práctica diaria poco a poco irá mejorando la zona de strike en el punto de lanzar strike hay que tener paciencia debido a que no es algo fácil y requiere de un tiempo para poder adaptar el cuerpo a lanzar strike el error de muchos en este paso es que quieren los resultados de un día para otro trabajan hoy con el neumático y luego duran un mes para volver a trabajar debido a esa irregularidad el cuerpo no podrá adaptarse como se debe y no podrá adquirir el arte de lanzar strike hasta que no sea constante haciendo lo que se requiere para poder lanzar strike por último está la mala mecánica una mala mecánica puede ocasionar la limitación de strike en un piche el debido a que no tendrá una dirección correcta para así poder lanzar strike la mecánica debe estar bien coordinada traer el pie de forma correcta para poder obtener el resultado deseado con respecto a lanzar strike lo más importante de todo en la mecánica es soltar la pelota alante donde usted la pueda ver y siempre tener un mismo punto para poder soltar la pelota así su brazo se adaptará y podrá lanzar más strike bueno mi gente esto fue todo por hoy espero que le haya gustado el vídeo no olvide suscribirse y darle like a nuestro contenido recuerden que seguimos con la meta de llevar este canal a los 10.000 suscriptores con dios mediante y la ayuda de ustedes un saludo para Luis Ángel Reyes, Reiner Santos, Josiel Volquez, Wilky Luis, Starlin Javier, Felicias Musicales, Misael Cruz, Sebastián Montero, Álvaro Herrera, Gregorio Lebrón, Emily Montero, Warlin de la Cruz, Luis Ángel Aria, Roberto XD, Wilfred Sandoval, Moises Vera, Baseball CP, Josiel Sánchez, Iris Lunas, Josep Moreno, Junior de la Cruz, Josiel Volquez, Jufri Laza, Hansel Rodríguez, Gianvi Álvarez, Ángel David, Deales, Sebastián de la Cruz, Warlin, Noel Gay, Kelvin Florian, Jek, Sabones, Railin Jota, Félix Mirciades, Fran Diobando, Carlito Apollón, Gregorio Lebrón, Jorge Luis Tamares, Rudy Pastor, La Cobra Gamer, Esteban Baez, Franklin Pérez, Ángel García, Manuel Jiménez, Jairo Sport, Reliquias Musicales, Kevin Jiménez, Ñoli, Guerrero 07, César Mesa, Baseball Fit, Ángel M, Juan Miguel Cabrera, Rafael García, Marino García, Arlon Adrino, Wilber Vargas, Josep Pérez y Gregorio Encarnación. Dios los bendiga.